muy buenas a todos y por cómo han estado sus amigos hotels de la playstation 4 bueno amigos solamente para pedir disculpas bueno y además traerles esta partidita que me gustó porque de 22 a 7 con la cuda y perdón por haber subido durante estos tres días 34 días porque por mi casa hubo bastantes fallas de electricidad y no tuve durante esos días nada de luz pero bueno chavales como les iba diciendo aquí les traigo una mini partida mini partida porque no duró mucho unos 67 minutos en toda la partida morí porque me o me mataron con granadas o me mataron por la espalda o porque me mataron porque estaba muy atento con otra persona pero bueno esta partida me gustó bastante porque además de camperitos que había porque había un montón de camperos aquí me agarro a unos cuantos camperitos que estaban en grupo y pues obviamente van a matar aunque yo sea nivel 480 que ya soy 480 en black ops lo único malo ahorita de blanco observales si se lo van a comprar comprense el dlc todos por favor porque te estoy jugando con lo de ti black ops 3 y no salgo de los mapas que vienen por default en el juego dado que todos los que habían comprado el dlc se fueron a infiniti y los que no habían comprado los mapas o que son nuevos y que no se han comprado los mapas pues haz de cuenta que no he comprado yo dlc se puede decir que hace cuando como que yo no hubiese comprado dlc en ningún momento porque no los puedo jugar porque porque nadie tiene malditos dlc pero bueno aquí les trae como les dije les traigo esta hermosa partida espero que les guste esta partida que dejen su grandioso la que si no se suscrito al canal que te suscribas al canal picando el botoncito de aquí abajo para cada vez ser más y llegar a cumplir la meta de los 100 mil suscriptores por lo pronto este año quiero terminar mínimo mínimo con unos 25 mil o 10 mil suscriptores o si se puede más pues más sería mejor pero bueno chavales espero que les haya gustado el vídeo que les haya gustado bastante la partida que han dejado su grandioso like y sé que hayan suscrito a este hermoso canal que también me dejen en la descripción si quieren net for speed con las cinemáticas o quieren que traiga más bien net for speed al canal porque subí un vídeo pero no me han dicho si lo quieren con las cinemáticas o sin las cinemáticas de las personas que están hablando pero bueno chavales para no enrollarme más solamente les vuelvo a recordar que se suscriban al canal si no están suscritos y al momento que se suscriban activen las notificaciones que es la campanita que está al lado del botón de suscripción que espero que se suscriban más a este hermoso canal que es canal también suyo y merecen sus recomendaciones que que retos quieren que que haga en el canal nos vemos hasta la próxima chavales adiós y todo bye bye y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!